Las redes sociales no aparecen mencionadas en las leyes electorales vigentes, pero el Instituto Nacional Electoral asegura que desde hace varios años vigila el gasto de los actores políticos en plataformas digitales, con el objetivo de conocer el origen y el destino del dinero usado en procesos de elección popular. Propaganda política, mensajes institucionales, eventos y talleres, así como las campañas relacionadas con el COVID-19 son ejemplos de las estrategias publicitarias de partidos políticos nacionales y locales a través de Facebook. Según SinEmbargo.mx, el partido que más gasto reportó en los últimos cuatro meses fue Movimiento Ciudadano. Los 2.255.143 pesos ligados a sus cuentas de Facebook representan el 60% del monto pagado por los partidos de representación nacional durante el periodo. Le siguen los partidos Acción Nacional y Revolucionario Institucional, con 994.821 y 220.380 pesos gastados.